¡Hola compañeros de YouTube! Hoy os traigo la review del gran clásico Tiburón, película estrenada en 1975 y dirigida por Steven Spielberg. He estado revisando varios vídeos del canal y me sorprende que en el tiempo que llevo aquí haya analizado tan pocas películas de este director, concretamente dos, Parque Jurásico y El Mundo Perdido. Pero mucho antes de que llegaran estos peliculones de los años 90, Spielberg se dio a conocer al mundo a mediados de los 70 con esta magnífica película. Para empezar debemos entender que estamos ante una película muy difícil de analizar, porque Tiburón es considerada por muchos como la madre de los blockbusters. Así que, ¿qué tiene para estar también considerada por los cinéfilos? En primer lugar que fue realizada por un director muy joven cuyos inicios auguraban una prometedora carrera. En segundo lugar y no menos importante, no debemos olvidar que esta película fue candidata al Oscar a Mejor Película de 1975. Lo más importante es que Steven Spielberg hizo una gran película de una historia pequeña. Y lo mejor es que sin que ésta sea nada del otro mundo, resulta tremendamente efectiva. La acción nos sitúa en la localidad ficticia de Amity Island, una isla de Nueva Inglaterra muy transitada durante el verano. Las autoridades locales se preparan para celebrar el 4 de julio, el día de la independencia americana. Sin embargo, todo cambia cuando varias personas desaparecen en la playa por ataques de un tiburón blanco. La película está basada en una novela de Peter Benkley, pero dado el historial de Spielberg adaptando novelas, me imagino que no será una adaptación demasiado fiel. A pesar de los buenos personajes que nos presenta el guión, debo confesar que la película se me hace un poco lenta al principio. Y aunque el suspense está bien construido, para mi gusto basa demasiado su potencial en el primer visionado. ¿Significa esto que te vas a aburrir si la ves más veces? No, yo creo que no. Pero sí te puedo decir que te deja una sensación como la que tienes después de ver El planeta de los simios o El sexto sentido. Es una película que admiras, pero una vez te descubre la sorpresa ya no resulta tan impactante y se vuelve algo más lenta. En este caso no hay ningún giro de guión ni nada por el estilo, simplemente que el tiburón no hace acto de presencia hasta las últimas escenas. Antes de eso se insinúa su presencia o puede aparecer una aleta, pero nunca se muestra el animal de cuerpo completo. Lo mejor de todo es que no es necesario para mantener la atención de la audiencia. Si hay una mano maestra tras las cámaras, y en este caso la hay, la película fluirá adecuadamente. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Además cabe destacar que hubo muchos recortes en el presupuesto y que aunque nuestro querido Steven quiso filmar en alta mar, el equipo de rodaje tenía muchas limitaciones y Universal le puso muchas trabas. Y aún con todos esos problemas y un director que no tenía ni 30 años se rodó la película. Y pese a que más de una vez el estudio dudó de Spielberg, él pudo demostrar al final que sus métodos eran seguros no sólo para dotar de gran calidad al producto, también para hacerlo muy rentable. De hecho se convirtió en la película más taquillera de la historia hasta que en 1977 fue superada por la Guerra de las Galaxias de George Lucas. Y para el público más joven, sí, así se llamaba en su día el episodio 4 de Star Wars. Fue a raíz de Tiburón cuando muchos estudios empezaron a presentar películas de acción pensadas para convertirse en éxitos del verano. Además Tiburón fue una cinta enfocada a un público juvenil. El target objetivo fueron los jóvenes, algo que raramente se veía en los años 70. Generalmente las películas hasta entonces eran para adultos o para niños. Esto me lleva al siguiente punto, la calificación por edades. Tiburón tiene una calificación rara. En España siempre aparece como autorizada para todos los públicos y en Estados Unidos sólo tiene calificación PG. Es comprensible dado que Tiburón no es una película R como Alien, también. Pero ponerla a nivel de otras como American Graffiti o Superman tampoco me parece adecuado. Aunque también debemos tener en cuenta que en Estados Unidos aún no existía la calificación PG-13, que precisamente llegaría con otra película de Spielberg, Indiana Jones y el templo maldito. Y poco más puedo decir de Tiburón salvo que me gustan bastante los personajes. La verdad es que son planos pero efectivos. Y el que más me gusta es el loco borracho de Quint. Es imposible olvidar a ese tipo, lo que sabe del mar, sus canciones, sus chorradas, sus tonterías, sus cuentos... En fin, un personaje genial. La dirección es más que solvente y el nivel de producción excelente. La banda sonora de John Williams es tan genial como algunos de sus mejores trabajos futuros. Los actores dan lo mejor de ellos para con sus personajes, especialmente el trío protagonista. Y el Tiburón es bonito de ver pese a no haber envejecido demasiado bien. En conclusión, Tiburón es una muy buena película de Steven Spielberg que no sólo inició una saga, fue el inicio de muchas cosas y se ha convertido por derecho propio en una película de culto a la que voy a puntuar con una calificación de 8 sobre 10. Esta ha sido mi review de Tiburón, espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, dadle a like. Si no os ha gustado, con la conciencia tranquila podéis darle un pulgar abajo. Por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo. Y si os gusta esta película, os recomiendo que vayáis a verla justo antes de entrar al agua.